Déjame paciencia hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como zoas me beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer La asumí También te quería ver ¿Qué entendés? No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver No sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Tienes que ver 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 Tienes que ver